Que solo charlaman, no vienes a más Si me rellenas al llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar, eres tu fan y más me tiran No me rellenas al llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, no te la doy a, no vayas la pena